Hola, soy Taisei Tord, locutora del Break de los 40 principales, y quiero invitarlos a que conozcan la Universidad del Centro de Veracruz y el Instituto Educativo de la Cuenca del Papaloapan. Ellos te invitan a estudiar tu licenciatura en tres años con maestros altamente profesionales, con maestría y doctorados en todas las carreras. Encontrarás la licenciatura en Pedagogía, Contador Público y Auditor, Derecho, Informática Administrativa, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial, Desarrollo Empresarial, Mercadotecnia y Químico-Farmacobiólogo. Las inscripciones están abiertas y no hay examen de admisión. Recuerda, la Universidad del Centro de Veracruz y el Instituto Educativo de la Cuenca del Papaloapan te está esperando. Para mayores informes, llámalos al 288-8852827. El Break de los 40 principales te espera de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde con toda la actitud. Esta mañana en el Palacio Municipal de Tuxtepec se rindió un homenaje póstumo al expresidente municipal, Félix Pérez Rodríguez. La encargada de dar unas emotivas palabras y con lágrimas en los ojos fue su nieta, de nombre Guadalupe Pérez Bravo. Yo soy un hombre para ti, honorario, que me enseñó todo lo que yo sea, que me enseñó a mis hermanos, que formó a cuatro personas, para ser unas personas de bien, unas personas que, junto con mi abuela Jimena Bravo, nos dieron el juego, nos enseñaron el valor del trabajo, de la responsabilidad y, más que nada, de la honestidad. Él, ante todo, fue un hombre sumamente honesto y honrado, que dio su vida por su pueblo y dio su vida por su familia. Fue un hombre que, junto con su esposa, hizo mucho por este pueblo, lo mejoró y, gracias a ellos dos, estamos, mi madre, mis hermanos y yo, aquí presentes. Le quiero dar las gracias a él y a mi abuela, porque ellos dos, somos dos seres humanos más humildes y más entregados que he conocido yo en mi abuela. Estamos muy listos de no tenerlos en esta tierra, pero como me dijo mi hijo el día como yo, mi abuelo, él nunca nos va a abandonar, porque es un árbol en el cielo que siempre nos va a cuidar. Como familia, como su nieta, tenemos un honor de poder estar presente y ver lo amado que fue por él, lo amado que fue, que todo su pueblo reconoció todo lo que hizo, porque él fue un hombre muy... Su huella y su legado pertenecen a la historia y siempre será recordado como el presidente más honesto y la persona más correcta en la historia de la presidencia municipal de Tuxtepec. A dicho homenaje, acudieron decenas de amigos, familiares y autoridades municipales, quienes se dieron cita en la sala de presidentes, lugar hasta donde llegaron sus cenizas.